...tretas más usadas por los delincuentes para intentar escapar de la justicia. Uno de ellos incluso finge un ataque de epilepsia. En un primer momento, la aparente convulsión de este joven preocupó a los agentes de la policía que estaban a punto de ponerle las esposas. Este intrépido ladrón no tuvo mejor idea que fingir un ataque de epilepsia para no ser llevado a la comisaría. Está haciendo un show, es un delincuente. Es un show, es un show. Es un ladrón, es un show para hacerse la víctima. Pero su actuación duró solo unos minutos, no pudo sostener la mentira mucho tiempo y la actitud convaleciente se convirtió en una completamente desafiante, poniendo resistencia a ser subido al patrullero. Ahí está el otro, está el otro. Está robando. Ahí está, mira, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Un epileptico no queda así después de epilepsia. Llévatelo. Míralo, míralo. Ahí está, ahí está el otro, está el otro. Finalmente, este joven de nacionalidad venezolana fue llevado a la comisaría tras intentar robar en un centro comercial en Miraflores. Estos ladrones suelen ser muy valientes cuando están frente a sus víctimas, pero cuando tienen delante a la policía, hacen de todo para escapar. Y en algunos casos, hay que decirlo, son bastante ingeniosos. Este sujeto, por ejemplo, al verse rodeado por los agentes del orden, arriesgando su vida, decidió tirarse de un segundo piso con tal de fugar del lugar. Increíblemente, pese al golpe de la caída, el sujeto se paró y empezó a correr. Sin embargo, fue capturado metros más allá. En este caso, este delincuente no tuvo tiempo de saltar por una ventana, así que optó por refugiarse en donde pensó que nunca sería encontrado, debajo de su cama. Lamentablemente para él, ese fue uno de los primeros lugares que revisó la policía. Otra artimaña utilizada por estos tipos es ponerse a llorar, juran estar arrepentidos, dicen que es la primera vez, o en algunos casos, la última. Apelar al llanto se ha convertido en uno de los métodos más utilizados por delincuentes para evitar la cárcel, en algunos casos lloran con tanta desesperación que ni siquiera se les puede entender. Estas son solo algunas de las tretas que usan los delincuentes para escapar de la justicia. No se deje engañar por presuntos ataques de convulsión o lágrimas de cocodrilo. Estos sujetos no tienen piedad alguna al momento de atacar a sus víctimas.